hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile como ustedes saben el día de ayer tuvimos la mega actualización y si no lo ha actualizado pues tienes el vídeo en mi canal con el archivo apk para que puedas descargarlo en tu dispositivo móvil y lo puedas probar más que todo porque vale la pena el día de hoy probarlo y ver cómo está en tu dispositivo móvil porque la opción de gráficos como ustedes saben se ha actualizado en fin la insolución de muerte que lo más importante y comentario como siempre vamos a hablar de lo que va este vídeo una de las mejores opciones gráficas dentro de lo que va el juego miren si bien la configuración como tal en el juego es pues medianamente pequeña por fin tenemos la opción gráfica luego de mucho tiempo estar esperando luego de muchas filtraciones y todo apunta de que la filtración que se había dicho que era falsa es verdad porque qué casualidad de la vida de que negaron rotundamente la opción gráfica cuando de repente la meten dentro del juego pero minimalista que sólo hay tres tipos de opciones que ahorita la vamos a explicar detalladamente a ver estas opciones gráficas ayudan mucho a muchos dispositivos qué es lo que pasa como ustedes saben aún no tenemos la opción de cambiar los fps y aún está capado en algunos dispositivos como es en mi dispositivo pero lo estuvimos probando en directo y nos dimos cuenta de que sí oficialmente el juego como tal va muy bien demasiado bien diría yo porque antes no podía ni terminar partidas ni tampoco ponerme partidas de multijugador en dispositivos android en dispositivos gama premium tengo entendido según lo que me han comentado por disco de que el juego mucho mejor y fluido con este tipo de configuración gráfica al día de hoy cosa que me parece perfecto que si tenemos rendimiento y fidelidad que básicamente lo que hace el rendimiento y fidelidad es tener la tasa más grande de fps que se pueda tener en tu dispositivo móvil y lo otro es que gráficamente se va a ver mucho mejor luego tenemos equilibrado que es el que más recomiendo y es el que estuve utilizando ayer en el directo me di cuenta de que la batería ya no es un problema jugué exactamente una hora empecé a jugar el dispositivo android lo tenía en 95 por ciento de carga y el directo que duró casi hora y media conectado con lo que es la capturadora que como ustedes saben conectar una capturadora un dispositivo móvil le puede drenar un poco más la batería porque puede estar compartiendo completamente la pantalla para que ustedes la vean en alta calidad pues luego de hora y media gasto un total de 35 por ciento de batería utilizando el modo equilibrado luego tenemos duración de la batería que es el que yo les recomiendo a todos en serio o sea a todos utilicen duración de la batería porque es la mayor la mayor duración de la batería mayor rendimiento y mayor calidad de fps en tu dispositivo móvil estamos entre equilibrado sí o sí y duración de la batería y pues rendimiento y fidelidad me iría más por si quiere sacar algún clic que sea brutalmente mucho mejor en calidad gráfica ahora qué es lo que pasa en dispositivos android se nota muchísimo este énfasis completo y es que la calidad visual el texturizado se puede dejar ver completamente en el juego es que yo incluso lo mostraba el día de ayer que es que la calidad visual ha mejorado muchísimo tanto dentro del juego como pueden visualizar así se ve y estamos en un dispositivo android que está en un dispositivo android no estoy un dispositivo apple porque apple yo sólo tengo ipad entonces ayer por eso hice el directo en mi dispositivo android para ver qué tal iba y puedo decir de que el juego ha mejorado muchísimo lo que han logrado ha sido muy muy avanzado para lo que estamos al día de hoy que lo que pasa el problema radica en esto que tenemos por acá yo como ustedes saben siempre pongo la ventanita de los fps porque en android puedo poner la ventana de los fps y para ver cómo está la estabilidad completamente del juego como pueden visualizar el dispositivo está 100% tenemos 30 fps y pues aquí tenemos actualmente todo en su totalidad esto es para tener una ampliación del juego porque esto yo lo recomiendo muchísimo en tu dispositivo móvil tener activado el game launcher el game space el charge space o si tienes el launcher también denominado de el propio red magic que pues viene súper bien que ahorita pues lo activar es sólo para mostrárselo por ejemplo algunos de los dispositivos móviles al día de hoy tenemos esto que se llama el modo gaming de cada dispositivo lo tienen los ansios los tiene los xiaomi realme poco lo tiene red magic lo tiene también este asus entre otros dispositivos móviles que pues son hechos para jugar actualmente normalmente lo que yo recomiendo siempre es configurar el juego en alto rendimiento para tener una mayor adaptabilidad completa en el propio dispositivo ahora en tema de opciones gráficos sistema de ajustes recuerda que pues en tema de controles siempre hay algunas que otras cosas que puedes configurar a tu gusto o a tu modo recuerda que también al día de hoy se pueden compartir h u desde el juego que si tenemos la partida que si tenemos incluso la interfaz y éste son todas las típicas configuraciones que tenemos al día de hoy en el juego que por cierto pues nada fuera de lo común ya para que ustedes lo sepan es el estilo la sensibilidad por si alguien la quiere tener es una sensibilidad mediáticamente estable pero se controla a nivel gráfico calidad visual pues sólo tenemos tres opciones que ya se la explique yo recomiendo completamente el equilibrado que se enfoca más a nivel de rendimiento tasa de cuartos por segundo que son los fps en algunos dispositivos android el juego no está capado a 30 fps pero en otros y está capado a 30 fps te voy a dar un ejemplo he visto que en dispositivos galaxy s 9 entre otros gama media al día de hoy gama alta el juego pasa de los 30 fps porque no está capado pero en algunos dispositivos como lo son snapdragon 888 888 plus en unos en dos e incluso entre el 870 los fps y encapados y este puede ser un problema tener la capa de cuadros por segundo ok entonces qué es lo siguiente que viene de calidad gráfica pues la imagen filtrada todo apunta de que sea lo que viene al día de hoy y que traía la imagen filtrada que recuerden que la negaron rotundamente pero ahora todo tiene sentido de que lo negaron rotundamente porque es porque es una realidad qué casualidad que metieron a opciones de gráficos cuando negaron rotundamente de que se había filtrado esta opción gráfica en esta opción gráfica podemos ver algo muy importante tenemos calidad de texturas claridad el sistema de sombras la exposición de la pantalla color de la temperatura estilo el frame rate el contraste lo que es el anti alia sin saturación el motion blur y la calidad de las sombras son un total de más de 12 configuraciones de gráficos así que si todo apunta de que es verdad y que lo que negaron termina siendo cierto hasta cierto punto ya veremos cuando añaden estas opciones porque estas opciones nos traen mediáticamente no solo vamos a tener lo que es ajustes de calidad predeterminado si no vamos a tener todo este tipo de configuración sea una configuración un poco más estable lo estaré poniendo en pantalla cuando lo habré comentado seguramente y eso es algo muy importante que decir la verdad o sea la mejor configuración gráfica que puedes utilizar al día de hoy son estas así que yo te lo recomiendo tener un poco más de todo oficialmente en tu dispositivo móvil otra cosa los 160 de pin sin actualmente en el juego así que yo recomiendo como lo dije en el directo de ayer para poder tener una partida y tranquila revisa tu app gear revisa que tu internet está estable y el app gear te dice cuánto pin tenés si está abajo 260 tira el juego y vas a poder jugar partidas si está arriba de 160 lamentablemente no va a poder jugar partidas el mismo a pierre booster te tira el pin que te va a dejar jugar el propio warsaw mobile para que lo sepan y es que en calidad gráfica calidad visual ha mejorado muchísimo el juego tengo que decirlo y es que los visuales se ven cada vez mucho mejor la carga de texturas sigue siendo un poquito lenta porque es lenta pero creo que todo esto va a ir mejorándose por ejemplo aquí pueden ver en un blog que le cuesta cargar las texturas pero va cargando poco a poco y es porque el juego se está pues acostumbrando a la carga de texturas nuevas que hay dentro del juego y también del sistema modo configuración equilibrado que tengas porque también cuando configuras los gráficos el juego también te dice y exige aquí es necesario para aplicar estos cambios reiniciar el juego por si éste tenía alguna duda o algo por el estilo hay algunos personajes que ya tienen sus este su estilo hd completamente hay otros que le faltan pero bueno en fin son cositas de la vida seguramente dentro de poco tengamos nuevas configuraciones y demás lo que me apetece decir es cómo se ven ahora los nuevos visuales y es que ustedes incluso lo están viendo a detalle cosa que me parece muy muy redundante en fin espero que les haya encantado porque literalmente esto es brutal lo que está pasando el día de hoy y con todo lo que está pasando actualmente con guard su mueve lo han hecho muy bien en android estas son las opciones de configuración gráfica mejor explicadas a detalle me he tomado el tiempo de ver y como siempre les recomiendo entrar en equilibrado y obviamente en lo que es la reducción de la batería la reducción de la batería y el sobrecalentamiento ha mejorado muchísimo en dispositivos android por si tenían la duda recomiendo equilibrado recomiendo duración de la batería para descargar tenés un vídeo tutorial que te subí el día de ayer lo explicó al final del vídeo luego de probar algunas que otras cosas y nuevos nuevos aspectos que estoy moviendo del dispositivo en su totalidad espero que tu android te vaya súper bien en fin con esto despedimos este pedazo de vídeos pero te ha gustado como siempre la instrucción a muerte que es lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo del canal muchas gracias por tu apoyo claro que sí no